Emprendimos el viaje que hace tiempo deseábamos, salimos para Barcelona con todas las ganas de adentrarnos en la aventura. Todo buen camino tiene sus obstáculos y los fuimos superando, desde lo burocrático hasta lo emocional. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a España con un proyecto, hacer el documental de Enrique Vargas y el Teatro de los Sentidos. La aventura recién comienza.